En los anchos de montes frondosos, do la vida pasará el paisano, vagazona en el suelo pampeano, una loca con lánguida faz. Esta loca que en tiempos pasados habitara en las horas de amores, hoy esparce sus tiernos clamores en la pampa que duerme en la paz. Esa gentil escultura que a la Virgen fue copiada, hoy ya se encuentra bañada por un profundo dolor. La magnánima dulzura de su voz casi no suena y al sonar pinta la pena que le ha causado el amor. A los rayos del sol que iluminan el sendero que va atravesando, con su llanto lo va tapizando, que en torrentes le brota el llorar. El cabello en los hombros reposa de la boca color rubicela, y es su talle gentil de gacera, lo sublime que deja extasiar. Llamaselo la loca del paisano condolida y en el pago conocida por una loca de amor. Consoña en el pueblo en el pago conocida por la guerra, En los anchos de montes frondosos, de una vida pasara el paisano, vagasola en el suelo pampeado, una loca con lánguida faz. Esta loca que en tiempos pasados, habitará en las horas de amores, hoy esparce sus tiernos clamores, en la pampa que duerme en la paz. Llama celola la loca, del paisano condonida, y en el pago conocida, por una loca de amor. Llama celola la loca, del paisano, y en el pago conocida, 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 y en el pago conocida,